Después de que un avión es secuestrado por un sujeto armado, éste comienza a viajar por todo el mundo en busca de la oscuridad, ya que el sol está matando a las personas. Antes de comenzar con el video, quiero mandarle un saludo a todas las personas que comentaron en el anterior resumen. En serio que los quiero mucho. No olviden suscribirse ya que estamos a casi nada de llegar a los 900.000 suscriptores. Y ya que están por allá abajo, déjenme saber ustedes qué team son. Team Calor o Team Frío. Todo comienza en el aeropuerto de Bruselas. Conocemos a Silvil, una chica quien está llegando al aeropuerto para tomar su vuelo. Al mismo tiempo vemos como Terencio llega al lugar muy alterado y en unos momentos sabremos el por qué. Por su parte Silvil está platicando con una mujer de la aerolínea quien le informa que la puerta de su vuelo ya se cerró por lo que no podrá subir al avión. Es por ello que Silvil le enseña las cenizas de su novio y al ver esto, la mujer de la aerolínea decide hacer una excepción con ella y vuelve a abrir la puerta del vuelo. Ahora vemos como Terencio compra un boleto de avión urgentemente con destino a Nueva York. En la misma fila conocemos a Inés, una chica la cual estaba en videollamada con su mejor amiga, pero se comienza a poner histérica cuando ve como su amiga acaba de desmayarse. Algunos minutos después Inés aborda su vuelo con destino a Moscú y vemos como Silvil también logra subir. Durante el abordaje conocemos a una de las azafatas de nombre Gabriela quien está contándole a sus compañeras que recientemente entabló una relación con el copiloto Matthew. Mientras tanto vemos como Terencio se entera a través de las noticias que un fenómeno ha matado a muchas personas alrededor del mundo. Al escuchar esto el señor ataca a un policía para quitarle su arma y es así como logra subir al vuelo con dirección a Moscú. Una vez dentro de la cabina Terencio descubre que solo se encuentra el copiloto a quien obliga a despegar apuntándole con el arma. Durante el forcejeo el copiloto Matthew recibe un disparo en su mano así que rápidamente Terencio interroga a los pasajeros en busca de un copiloto y ahí Silvil se ofrece como voluntaria puesto que ella es piloto pero de helicópteros. Cuando el avión despega Terencio finalmente confiesa que él es un mayor de la OTAN. Gracias a esto obtuvo la información de que el sol los matará a todos durante el amanecer y esto último es confirmado cuando nos enteramos que miles de personas ya murieron en Asia y América. Por otro lado vemos como los pasajeros están muy nerviosos por el secuestro del avión. Aquí conocemos a Abdul, a Rick y a esta chica de nombre Laura quien es enfermera y quien se ofrece a curar la herida de Matthew. Hablando de este último vemos como él dirige el avión al oeste para escapar de los rayos del sol. Terencio le pide que por favor no le cuente nada de esto a los pasajeros para que no se alarmen y no quieran ir en busca de sus familiares. Con ayuda de una tablet todos se dirigen a un aeropuerto en Islandia con la esperanza de encontrar ayuda del gobierno. Cuando Matthew pone el avión en piloto automático Laura le cauteriza su herida solo que esto lo hace gritar lo que provoca que los pasajeros se pongan aún más nerviosos. Vemos como una mujer llamada Sara quien viaja junto a su hijo el cual por cierto tiene una enfermedad terminal. Enfrenta a Terencio diciéndole que no le tiene miedo. Justo en ese momento Abdul comienza a tener un ataque de pánico y aprovechando la situación Ayaz logra quitarle el arma a Terencio y también el control de la situación encerrándolo en el baño. Momentos después Ayaz amenaza a Matthew con el arma por no haberles dicho la verdad pero el copiloto les dice que solo siguió las órdenes de Terencio para seguir con vida. Una vez que la situación se tranquiliza Abdul comienza a tener ataques más fuertes pero como él solo habla árabe, las azafatas buscan a una persona que pueda entenderle y de esta forma conocemos a Osman, otro chico quien habla el idioma y se ofrece a traducir. El problema aquí es que justo en eso el avión comienza a acercarse al aeropuerto de Islandia donde podemos ver un chingo de aviones destrozados. Esto último hace que los pasajeros finalmente crean la historia de Terencio así que luego de dirigirse a otro aeropuerto donde puedan aterrizar lo dejan salir del baño para que pueda contar todo lo que sabe. Una vez libre Terencio les dice que deben huir hacia el oeste en busca de la oscuridad porque es la única forma en la que podrían salvar sus vidas. Una hora después el avión finalmente logra aterrizar pero ninguno de los pasajeros obedece la orden de Matthew ya que todos bajan inmediatamente. Cuando las personas recuperan la señal en sus teléfonos se dan cuenta que lo que Terencio dijo sí es cierto. De pronto un auto con tres militares a bordo llegan al lugar y estos le dicen a las personas que deben salir de Islandia lo antes posible antes de que se haga de día. Al mismo tiempo Laura intenta salvar la vida de Abdul pero esto termina siendo en vano ya que el señor muere en sus brazos. Afuera del avión los militares vuelven a repetir que todos suban al avión para ir en busca de la oscuridad ya que solo faltan 45 minutos para que salga el sol. Uno de los pasajeros de nombre Jacob se opone a esto diciendo que tienen que regresar a Bruselas para salvar a su novia. Obviamente nadie está de acuerdo con esto y más cuando Matthew les informa que el fenómeno mortal del sol ha matado al 80% de la población incluyendo a las personas que se estaban resguardando en búnkers subterráneos. Al escuchar esto todos se ponen de acuerdo para buscar suministros antes de que el sol salga. Una vez recolectadas todas las provisiones los pasajeros están por retomar su vuelo solo que Sarah no quiere seguir viajando ya que necesita llevar a su hijo a un hospital. Por esta razón Sylville, Laura y la Zafata le inyectan un calmante para poderla subir al avión junto con su hijo a quien intentan convencer de que lo que le hicieron a su mamá fue por su bien. Cuando el avión vuelve a despegar con dirección al oeste los militares intentan arreglar la radio y el internet del avión. Sylville decide tomar un descanso dirigiéndose con Jacob quien le confiesa que la verdadera razón por la cual quería regresar por su novia es porque él no le contestó antes de salir de casa cuando ella le dijo te amo. Al escuchar esto Sylville también abre su corazón confesándole a Jacob que hace poco ella intentó suicidarse ya que su novio murió justo antes de hacer este viaje juntos y así entendemos por qué llegó al aeropuerto con las cenizas. Justo en ese momento los militares consiguen arreglar el internet e inmediatamente todos intentan comunicarse con sus familiares solo que la mayoría recibe mensajes de sus hijos, esposas y mates quienes están despidiéndose antes de que murieran. Según la información de los medios de comunicación la epidemia fue producto de una polarización solar. Un pasajero meteorólogo de nombre Horse nos explica que cada 11 años ocurre una inversión del campo magnético solar que no suele ser muy importante pero estos últimos meses esa inversión se ha hecho mucho más débil así de la nada. O sea en conclusión esto quiere decir que el sol logró destruir las barreras que cubrían a la tierra de los rayos del sol y por esta razón las personas están muriendo ya que prácticamente están recibiendo los rayos directamente en su cuerpo. Lo peor de la situación es que posiblemente ningún científico va a poder darle una solución a este problema ya que seguramente ya todos estén muertos. Al escuchar esto Rick piensa que no se trata de ningún problema con el sol o algo por el estilo sino que más bien él cree que esto es como el juicio final ya que piensa que Dios es el responsable de todas las muertes. Como obviamente ninguno de los pasajeros toma en serio a Rick Aya se lleva a Silvila a la parte trasera del avión para mostrarle que los tres militares que recién se unieron a ellos pertenecían a una misión en Kabul y estaban siendo trasladados para un juicio por atacar la casa de un hombre en Afganistán acabar con su vida y violar a su mujer. Esto quiere decir que los militares realmente no son buenas personas y es por ello que Aya se insiste que deben bajarlos del avión lo antes posible. Mientras Aya se estaba contándole esto a la chica uno de los militares se enoja mucho cuando se entera que Inés estaba escondiendo una botella de champán en su bolsa. Por esta razón decide destaparla y al escuchar esto un viejito piensa que son disparos por lo que intenta abrir la puerta de emergencia solo que el militar le mete un putazo que termina desviviéndolo. Esto último provoca que todos los pasajeros se molesten y justo cuando estaban por darle de chingadazos al militar Matiu aparece para tranquilizar la situación diciéndoles que se sienten ya que están por aterrizar en Canadá. Dentro de la cabina Silvila comienza a hablar con Matiu en francés para que el soldado no sepa de lo que hablan. Silvila cuenta todo lo que sabe acerca de los militares pero cuando este escucha la palabra Afganistán comienza a ponerse muy nervioso. Una vez que el avión aterriza encuentra el aeropuerto repleto de cadáveres. Como solo tienen dos horas antes del amanecer Matiu le pide a los militares que vayan en busca de radios de comunicación. Ellos acceden con la única condición de que Jacob y Gabriela los acompañen y como no tienen otra opción los chicos aceptan. Al empezar a recorrer las calles de Canadá el grupo observa más cuerpos tendidos en el piso así como un autobús escolar lleno de niños muertos. Por otro lado vemos como Matiu está contándole al resto de pasajeros la verdad sobre los militares. Él les pide que busquen comida y suministros para que tengan todo listo cuando Jacob y Gabriela regresen y así abandonen a los militares en el aeropuerto. Una vez que los pasajeros comienzan a buscar comida ellos se dan cuenta que uno de los cadáveres canadienses tiene la boca quemada gracias a la radiación solar. Regresando con los militares ellos están en una tienda cuando así de la nada Jacob los encierra en una habitación para poder deshacerse de ellos. El problema aquí es que la p**** de Gabriela no entiende lo que está pasando así que solo se queda parada como güey. Aunque Jacob le grita que regresen al aeropuerto ella no le hace caso por lo que Jacob sube a la camioneta antes de que los militares salgan de la habitación y comiencen a perseguirlo dejando a Gabriela en medio de Canadá. No pasa mucho tiempo cuando Jacob llega al aeropuerto así que Sylvie rápidamente enciende el avión y una vez que el chico sube a este él cierra la puerta para que los militares no consigan subir. Justo cuando el avión empieza a moverse los militares le disparan. Dentro del avión Matthew quiere detener el aeronave porque no quiere abandonar a su novia solo que Sylvie le recuerda que su deber es proteger a los pasajeros antes que cualquier otra cosa. Antes de que el capítulo termine podemos ver como uno de los balazos termina dándole a una de las ventanas y cuando Rick se da cuenta de esto le pide a los pilotos que detengan el avión ya que si no todos morirán. Así termina el capítulo número 1 y número 2 de Into the Night. Si les gustaría que siga resumiendo los capítulos de esta maravillosa serie dejen su like ya que en cuanto lleguemos a los 7000 voy a subir los siguientes capítulos. ¡Suscríbete! 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 adentro de Paribas